La Iglesia de la Santísima Trinidad 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 Hay trancón Bodega Cañaveral Bueno, vamos a andarle un poquito más rápido ¡Vamos! 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 Néstor Palmira Salazar ¡Vamos! 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 Hay mucho semáforo Entonces me toca apagar la cámara en cada semáforo ¡Vamos! 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 Vamos a la estación del ferro ¡Vamos! 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 Y entre buscando un sitio turístico Ahora lo voy a hacer así Entre buscando un sitio turístico y otro del pueblo O del municipio que visite Pues voy recorriendo las calles Es como lo más óptimo Pero siempre procurando y tratando de optimizar todo ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Derecho! ¡Derecho! La estación del ferrocarril Mal parqueado El museo arqueológico de Palmira Dice Biblioteca Pública Municipal Mariela del Nilo Guanguangó No, pero esta yo no creo que sea la estación del ferrocarril Salgo la duda Ah no, creo que es la que está allá, bueno Socio, buenas, la estación del ferrocarril Esta ¿Es esto? Ah, ya, ¿y eso y allá qué es? Esa es la... Ahí está Esta es la estación del ferrocarril ¿De qué? La estación del ferrocarril La estación allá, del otro lado Ah, ¿es la que está allá? Sí, allá Ah, allá La antigua estación era... Ah, ¿y esta es la nueva o qué? Este es el centro de convenciones Ah, centro de convenciones Listo, gracias Gracias Bueno, este es el centro de convenciones Se conoce como la... Ah, mira, 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 mira Bueno y después de esto Perdón que me meta Si tomo la Chambonada Si entonces Esta vendría a ser la estación Uy pero aquí ya no se puede entrar papito Si no Si no Bueno señores Entonces decimos Que esta es la carrera 33A Entonces ya aquí está la estación Del sector de la estación del ferrocarril Y ahora vamos a ver para donde agarramos Ya vuelvo Ya vuelvo Gracias por ver el sector de la estación del ferrocarril